38 de la mañana, 21 grados de temperatura. Les contamos que este año el lema internacional de ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer es Financiar la Igualdad de Género, un tema de derechos humanos. Para hablar sobre esto recibimos a la representante de ONU Mujeres de Uruguay, de Argentina, Magdalena Furtado, a quien le damos la invitación. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Bueno, ¿qué nos dicen los datos que se presentaron ayer en presencia de representantes políticos? Bueno, fue muy interesante la jornada de ayer porque escuchamos la voz de la ciudadanía, de la opinión pública respecto a un tema que es la participación política de las mujeres. Entonces, además de la voz de quienes están dentro del recinto parlamentario y quienes levantan la mano para votar las leyes, está bueno escuchar a ver qué se piensa de este tema. No suponer, ¿no? Exacto. A ver la aposta. Exacto, no suponer o salir de ese círculo donde nos movemos y tal vez todos piensan de manera similar a nosotros. Entonces, la opinión pública en promedio sigue mostrando una tendencia sumamente favorable a avanzar hacia una democracia paritaria. O sea, a ver más mujeres en los lugares de decisión política, que participe más la mujer y también a hablar de paridad. El 47% de la opinión pública estaría a favor de una ley de paridad. Sabemos que ayer lo anunció además Beatriz Argimón, que se va a pasar a pleno para votar esos proyectos de ley que están en el Parlamento, que fue presentado por la senadora Gloria Rodríguez. Y bueno, entonces creo que está bueno escuchar la voz de la opinión pública y también ver la tendencia. Nosotros habíamos hecho mediciones en el 2016, era solo un 35% que estaría a favor. En el 2019, un 38% y ahora sí vemos un salto cualitativo que la encuesta fue realizada entre noviembre y diciembre del 2023, 47%. Entonces, creo que esto, digo, no estamos descubriendo nada, estamos simplemente reflejando que en Uruguay la opinión pública se mueve de la misma manera de una tendencia que hay a nivel global de espacios que tal vez antes tradicionalmente eran muy masculinizados, se están abriendo a la inclusión y la participación plena de las mujeres en el ámbito político. ¿Cuál es la opinión de los uruguayos de cómo debería modificarse eso? O sea, ¿entienden de que es a través de la ley, de una ley que deben las mujeres acceder a un mayor lugar? Sí, no hubo una pregunta que fuera espontáneamente, porque sabemos que espontáneamente cuando se apela a la voluntad política, la realidad lo ha mostrado, los cambios son sumamente lentos. Sí se preguntó específicamente por ley de cuotas, ley de paridad o ninguna ley de acción afirmativa. Y ahí cuando se los guía, ¿cuál es la opción? ¿Cómo? Cuando se los guía y se les presenta como las posibilidades. La mayoría es ley de paridad, 47% a favor de una ley de paridad, 19% a favor de una ley de cuota, y hay un porcentaje menor que dice ningún tipo de acción afirmativa. Y la evidencia internacional lo que te muestra es que este tipo de acciones afirmativas lo que hace simplemente es intentar acelerar que ocurra lo que naturalmente debería ocurrir. Si las mujeres son la mitad de la población, deberían estar representadas con una participación de esa manera en los espacios de decisión. ¿Y en el por qué no se llega? Bueno, el por qué no se llega creo que es muy interesante y creo que la ciudadanía es muy sabia. Porque hay diferentes argumentos que se esbozaron de cuál era el problema por el cual las mujeres estaban sistemáticamente subrepresentadas en los espacios de decisión en Uruguay. Y un 44% y es lo que quedó en primer lugar es porque el sistema político discrimina. Y en segundo lugar, con un 19 o 17 creo, quedó reflejado que era porque en ese ámbito es muy difícil conciliar para las mujeres el tema de los cuidados. Pero bueno, creo que esas dos cosas que las que quedaron en primer lugar por lejos y en segundo lugar son las que tenemos que prestarle mucha atención porque son realmente dos problemas. Y un tirón de orejas para el sistema político también lo que opina la ciudadanía de algún modo. Sí, la ciudadanía visualiza que hay obstáculos para las mujeres para ingresar. Sabemos que muchas veces el funcionamiento... Bueno, pongamos el ejemplo de la ley de paridad que hay que votar ahora. Los de ciencia política le llaman que son las transformaciones endógenas que se tienen que dar porque, claro, es una ley que tienen que votar las personas que están ahora en el Parlamento, pero que los afectaría, o sea, que les implicaría o tendría consecuencias sobre su rol en el Parlamento. Entonces, hay muchos obstáculos que se identifican dentro del sistema de los partidos, dentro del sistema político, que las propias mujeres te los cuentan, ¿no? Y quiero dar fe que tenemos muchísimas anécdotas de todos los partidos políticos, de las cosas que ocurren. O sea, que van por la misma línea. Exactamente, creo que... No pasa por colores políticos. No pasa... Es el sistema político en su conjunto, ¿no? O sea, en todos los partidos sabemos que hay obstáculos, sabemos que las mujeres se enfrentan con mucho más desafíos que los hombres en la carrera política, además del tema de los cuidados, que eso afecta a todas las mujeres que están en el mercado laboral, el tema de los cuidados, porque hay una norma social que es como que le impone en mayor medida... La responsabilidad de la mujer. ...las responsabilidades de los cuidados, ¿no? Entonces, si tú... Igualmente, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, pero la mayoría de la responsabilidad la sigue teniendo las mujeres. Claro. Y no es lo mismo en distintos lugares de la sociedad, ¿no? Estratos sociales. Estamos hablando del ámbito público. ¿Qué pasa en el ámbito privado con respecto al posicionamiento de la mujer? Bueno, en el ámbito privado también vamos lento, pero creo que ahí el sector empresarial tuvo mucho más apertura. ¿Por qué? Porque hay muchos más estudios, siempre esto lo hablo con una de las senadoras, hay muchos más estudios para el sector privado de los beneficios que trae incorporar, por ejemplo, a mujeres en los consejos directivos de las empresas, esa diversidad, esa complementariedad, pero ¿cómo lo medís eso en un parlamento, por ejemplo, no? Entonces, en el sector privado hay tantos estudios de cómo aumentan las ventas, cómo aumenta el valor de las acciones, los beneficios que traen el clima laboral, igual todavía hay obstáculos, ¿no? Hoy escuché un informe que hablaba de que le cuesta mucho más a una mujer obtener financiamiento, por ejemplo, para su emprendimiento, su empresa, además, que un hombre. Eso sí. Seguimos, creo que en todos los aspectos de la vida, en acceso al financiamiento, en ocupar lugares de decisión, en participar en política, creo que en todos los aspectos de la vida todavía seguimos teniendo, en algunos más y en otros menos, seguimos teniendo brechas que desfavorecen a las mujeres, ¿no? Pero se ha avanzado. En algunos se ha avanzado muy lento, en otros se ha avanzado de manera más rápida, pero las brechas están en todos los sectores de la sociedad, desde acceso al crédito, porque las mujeres muchas veces no tienen garantías, no tienen bienes a su propiedad, o hay sesgos de que piensan que no va a poder... Devolverlo. Devolverlo. Me acuerdo una emprendedora que vino de Silicon Valley a dar una charla acá en Uruguay, fue increíble, que ella contó cuando estaba en el pitch, ahí en pleno, ¿no?, con todos los inversores para levantar capitales, de repente un inversor le dice, era tremendo su emprendimiento tecnológico, una cabeza espectacular, y uno de los inversores, ella lo contó, le dijo, me contaron que estás ahora en plena etapa de divorcio, ¿no?, o algo que se estaba separando, ¿no? Entonces, como que ella dice que en el momento que tenía, que estaba ahí en el pitch y todo, como que pensaba, claro, la imagen que debe tener es que debe ser inestable emocionalmente, porque se está separando, que no va a poder con el emprendimiento, ¿no? Entonces, como todas esas cosas, a un hombre nunca le van a preguntar esas cosas, ¿no? O si vas a quedar embarazada. Claro. Exactamente. Entonces, creo que hay obstáculos tangibles, ¿no?, como las garantías, por ejemplo, para acceder a un crédito, que es verdad que las mujeres tienen mucho menos garantías, y aspectos intangibles, que son este tipo de sesgos o de hipótesis que la sociedad normaliza, ¿no? Claro. Magdalena, sos representante no solo ahora de ONU aquí en Uruguay, sino también en Argentina. ¿Se da una misma igualdad en el posicionamiento, por ejemplo, político, en Argentina como acá? Bueno, en Argentina vamos tres meses nada más del nuevo gobierno, así que tenemos que ver cómo se desarrolla en este periodo de gobierno la agenda de género y la agenda de igualdad. Pero sí Argentina viene de unos cinco años que ha movido mucho sus marcos normativos, que ha avanzado muchísimo, que ha tenido por primera vez un Ministerio de Igualdad de Género. Bueno, una presencia a buscar, ¿no? Claro, una presencia enorme que se ha logrado en toda la legislación y la normativa. O sea que Argentina tiene una normativa muy de avanzada. Creo que el desafío ahora es justamente la implementación y la continuidad de toda esa normativa, que son logros y avances que no se pueden cambiar de un día para el otro, que perduren en la sociedad argentina. Obviamente va a haber improntas y decisiones... El discurso del nuevo presidente va en lo contrario, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones excelentes con la Cancillería de Argentina. De hecho, ahora el evento del 8 de marzo es junto con la Cancillería de Argentina. Y nuestro rol siempre es apoyar a los gobiernos, apoyar a los estados, y también trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Y ese es nuestro rol, que lo vamos a continuar en la Argentina, en Uruguay, y en todos los países donde tengamos presencia. Nuestro único objetivo es justamente seguir avanzando, mostrar por qué avanzar en la agenda de igualdad beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Beneficia a los hombres también. O sea, nosotros queremos que los hombres lideren junto con las mujeres. Nosotros queremos que los hombres compartan los cuidados junto con las mujeres. O sea, esto no se trata de más, sino de con... Yo siempre digo, el ABC de la igualdad de género es alfabetizar sobre de qué estamos hablando. La B de beneficia a toda la sociedad. Y la C de esto es con los hombres. Porque los cambios no van a ocurrir solo las mujeres abogando por los derechos de las mujeres. Esto tiene que ser un cambio que se comprenda para toda la sociedad y que trae beneficios para toda la sociedad. Sin duda que sí. Magdalena, un placer tenerte con nosotros. Un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale. Padre.